Nos habíamos quedado en esta parte, nos habíamos quedarnos, síganme aquí, síganme, gracias, Pienita, gracias. Bueno, nos quedamos en esta parte y que en esta nueva Atenas, en esta nueva Atenas, se necesitaba otras disciplinas, estrategias, otras habilidades para tener éxito en esta nueva sociedad, en esta sociedad democrática. Entonces aparecen los sofistas, aquí dice Alexander, entonces aparecen los sofistas, ok, aparecen los sofistas, y estos sofistas van a ser considerados, van a ser considerados pensadores, pero ahí viene el detalle. Entonces, el pensamiento que predomina en los sofistas va a ser una postura relativista, lo cual va a entrar en conflicto con la postura de Sócrates, que viene más adelantito. Sócrates y los sofistas viven, no es que estén en distintos momentos, no, están en el mismo espacio-tiempo histórico, en la misma ciudad, en el mismo tiempo-espacio histórico. Ahí están, ellos conviven, se cruzan todos los días, ok, se cruzan todos los días, ¿correcto? Pero la postura filosófica de los sofistas es una postura relativista. Es una postura relativista. Ellos dicen que el conocimiento es relativo y vamos a profundizar eso dentro de un momento. Pero también son considerados educadores. Hemos conversado, antes de irnos al receso, habíamos conversado del hecho de que estos sofistas eran los que enseñaban, ok, eran los que enseñaban, ¿cierto? Pero, ¿dónde enseñaban? En espacios públicos. ¿Cómo se llamaba el espacio público? Ágora, o sea, no había un aula específica donde la gente iba y recibía clases, no, ellos enseñaban en las plazas. Pero, recuerda, previo pago, previo pago. Ok, muy bien. ¿Qué hacen estos sofistas? Estos sofistas van a ser los sabios extranjeros, metecos, que se dedicaron a la educación política de los jóvenes atenienses. Se dedicaron a la educación política de los jóvenes atenienses y, de una u otra manera, como ellos no pueden participar directamente porque no son atenienses, ¿cierto? Ellos, ¿no? Ellos, este, lo que hacían era enseñar. De una u otra manera, yo entiendo el término, asesorar, asesoraba. Pero date cuenta un detalle, esto es importantísimo. Los peripatéticos son los de Aristóteles, los peripatéticos son de Aristóteles, peripatos no peripatéticos. Dios, escúchame una cosita. Si tú eres sofista, vas a enseñar oratoria, retórica, erística, antilogias, es decir, todo lo necesario para ganar el debate, ganar a tu contrincante a la hora de debatir, ¿cierto? Tú le vas a enseñar eso, pero, previo pago, la pregunta es, ¿pero todos tenían para pagar? ¿Todos eran ciudadanos, podían pagar? No. Solamente algunos, algunos ciudadanos. Ah, profesor, entonces había ciudadanos ricos y ciudadanos pobres, sí. Los ciudadanos ricos es, pertenecen a una aristocracia, a una aristocracia. Y ellos, entonces, si ellos recibían la educación de los sofistas, tenían más herramientas para debatir con cualquier otra persona que ha tenido la educación de los sofistas. Entonces, generalmente, ¿quiénes llegaban al poder? ¿Quiénes llegaban a, a ostentar autoridad pública? ¿Quiénes? Los que eran, este, discípulos de los sofistas y que podían pagar. ¿Eso en qué le convenía a los sofistas? Piensa. ¿Eso en qué le convenía a los sofistas? ¿Por qué le convenía? Cerca, Marcia, cerca, cerca. Eso es un poco muy eculbrado, ¿ah? Más educación, más o menos Grecia, más o menos. Pregunta. Eso, eso, Leandro, eso está mejor, Leandro, eso está mejor. Tenían alumnos que llegaban al poder, tenían alumnos que llegaban al poder, y más adelante, ¿podrían qué? ¿Podrían qué? Cambiar leyes, no tanto por eso, sino, no, tampoco, sino tener cierta influencia. Tener cierta influencia, tener cierta influencia, como que lo lograron, como que lo lograron. ¿Por qué, profe? Porque resulta, pues, muchachos, que quien va a pagar pacto más adelante va a ser Sócrates. Y eso lo vas a, lo que acabo de decir, lo vas a recordar dentro de un momento, cuando te hable de Sócrates. Pero ten en cuenta eso, los sofistas enseñaban a quién? A los que pagaban, y generalmente ellos son los que llegaban al poder. Entonces, los sofistas, ¿a quién tenían en el poder? Los sofistas tenían en el poder a sus alumnos, exalumnos, que ya ingresaron, los tienen ahí. Y en cualquier momento decir, oye, comparito, ¿te acuerdas? Yo soy tu profe, ¿te acuerdas? ¿Te enseñé? ¿Sí? Oye, por favor, sí, los ve. Ah, ya, profesor, ¿va por ahí? Sí, va por ahí. Bueno, acuérdate de eso, acuérdate de eso. Entonces, estos sofistas plantean lo siguiente. Una insatisfacción por las doctrinas de los filósofos de la naturaleza. Más o menos como Bóndex. Una insatisfacción por, claro, lo que te dije al inicio de la clase, ¿no? Lo que te dije al inicio de la clase. ¿Quién tiene razón? Tales, Anaximandro, Anaximenes. ¿Quién? ¿Quién tiene la razón? Entonces, ¿a qué? Esas doctrinas no sirven. ¿Para qué? Utilidad, papi, utilidad. En cambio, la oratoria sí te sirve. Porque si yo te enseño buena oratoria, buena retórica, buena etística, buena antilogia, entonces tú vas a ganar el debate y vas a llegar a ser autoridad. Ah, entonces eso sí sirve. Lo que sirve, lo tomo. Lo que no sirve, chau, 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 chau. Profesor, pragmatismo, sí, pragmatismo. Utilitarismo, sí, utilitarismo. Ah, man, ya, qué interesante. Es como con tu flaco, hija. Cuando ya no te sirve, chau, 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 chau. Y la verdad, sí o no, Emily. Sí o no, Emily. Obviamente, obviamente. Obviamente. Sayonara, sayonara. Uy, soldado caído, a Junior se lo hicieron, a Junior se lo hicieron. Soldado, a Piero también, a Piero también. Ok, claro. Oiga, en lo nociológico, Alexander, no, son griegos, son atenienses, no creo, no creo que sean atenienses. Oiga, mentira, 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 no, 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 mentira, no. En lo nociológico, en lo nociológico, no desmiento nada. Oh, Alexander, que soldado, se está recontra caído, se está recontra. Ya lo perdimos, ese sí, ya lo perdimos ya. Ya lo perdimos, ya, ya, por gusto es, ya lo perdí. Escúchame, escúchame, oye. En lo nociológico, nociológico significa, nociológico significa conocimiento. Asumieron posturas escépticas, ponen en duda todo tipo de conocimiento irrelativo. O el conocimiento depende del punto de vista de cada uno. Este, se desarrollan dentro de la democracia teniense. Y pregonan un nuevo ideal para la formación. O sea, ya no sirve hacer gimnasia, dedicarse a las matemáticas, dedicarse a la literatura, a la poesía, al teatro, no, 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 a las artes no. Oratoria, retórica. Eso sí te va a servir, nuevamente la palabra servir. Eso sí te va a servir. Te va a ser importante para que tengas éxito en la vida pública. Ah, ya, profesor. ¿Y a quién vamos a encontrar nosotros? Posturas de los relativistas, posturas de los relativistas, en cuanto de los sofistas, perdón, postura de los sofistas. En cuanto al relativismo. Y con respecto al relativismo, pues, muchachos, que debemos decir que hoy en día vivimos una sociedad relativista. Este relativismo en el que vivimos hoy en día ya se había visto desde la época de los viejos. ¿A qué se refiere, profesor? De que hoy en día se cuestiona todo, muchachos. Todo el mundo quiere tener la razón. Pero en este caso, lo relativista dice, relacionado a la vida práctica, a la religión y a la política, factores culturales que luego podían unificarse. Todo es relativo, no hay verdades absolutas. No hay verdades absolutas. No existen verdades absolutas. Todo depende del punto de vista de cada persona. En cuanto a los dioses, ¿qué decía? Para los sofistas, es más probable que no existan, pero no rechazan completamente su existencia. Agnósticos. 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 Con respecto al alma, dice que es de naturaleza pasiva. Puede ser moldeada mediante el conocimiento. El conocimiento que viene de afuera. Obviamente, porque tú no sabes nada. El sofista te va a enseñar todo. Por lo tanto, el conocimiento viene de afuera. Conveniente para su... Claro, les conviene plantear esa teoría. ¿Por qué? Porque ellos enseñan, pero... Metafísica. La postura de Heráclito. La postura de Parmenides. La postura de los pitagóricos es metafísica. Meta significa más allá. Físico viene de Pisces. ¿Qué significa Pisces? Naturaleza. La metafísica es la esencia. Lo que... Aquello que no es material, pero que le da sustento a lo material. Esa es la esencia. Para ellos, la metafísica se concentra en cuestiones de la vida práctica, de la polis. No en el ser, en la armonía, en el fuego, el cambio. No, dice no. Y no cuestiones prácticas de la vida pública. Por lo que las cuestiones metafísicas dicen, no, no sirve. Chao, 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 chao. No sirve tampoco. Uy, me olvidé de ponerle acá este... Este, el efecto, el efecto. Acá tenemos a Protágoras de Abderra. De Abderra. Recuerda que ellos no son atemienses. Entonces, él viene de afuera, Protágoras de Abderra. Entonces, Protágoras, ¿qué plantea? Una de las posturas que plantea Protágoras es el relativismo. Analicemos este... Analicemos esta imagen. Analicemos esta imagen. Mira lo que dice. Este va a ser sacrificado. Va a ser sacrificado. Y dice... Ah, no. Él primero le dice. Él primero. Él lo va a sacrificar a él. Y le dice... Mira, mira. No es nada personal. Es solo parte de mi cultura. Y él le responde... Ah, ya. Chévere contigo. Pero resulta que en mi cultura, la costumbre es vivir muchos años. O sea, para él... Para el que está acá, con el cuchillo... Parte de su cultura es los sacrificios. Pero para él, no. Entonces, pregunta. ¿Se deben hacer o no los sacrificios? Ahí es relativismo. ¿Está bien o está mal hacer sacrificios? Es que ahí aparece esta palabra bendita de él. Y tanto daño a veces hace. Excelente, Marcia. Excelente, Emily. Es decir, según la perspectiva. Según tu punto de vista. Según tus creencias. Según tu forma de ver. Las cosas. Al final le dice... ¡Silencio! No me quieras imponer tus valores. Yo tengo mis valores. Tendrás lo tuyo. Eso es tu verdad. Yo tengo la mía. ¡Eco! Entonces... Un poquito conchudo, ¿sí o no, Piero? Un poquito conchudo. Es que, claro. Sí te entiendo, Piero. ¿Sabes por qué? Porque la gran pregunta es... ¿Existen verdades? ¿Existen leyes? ¿Existe lo absoluto que rige en el universo? ¿Existe algo que sea un parámetro para saber qué es lo correcto? Acá hay una pregunta bien drástica. ¿Qué es correcto o qué es incorrecto? Matar. Matar. ¿Es correcto o incorrecto? ¿Estará bien o estará mal? ¿Por qué depende de mal? ¿Por qué? En nuestro contexto, en nuestro contexto no. Pero... A ver. Una persona mata a otro. Un señor mata a otra persona porque esta persona le acaba de hacer daño a su hija. Un X le ha hecho daño a la hija del señor Y. Y el señor Y va y lo mata al señor X por haberle hecho daño a su hija. ¿Está bien o está mal? ¿No? Ah, profesor, pero le he hecho daño a su hija. Le ha perjudicado la vida. ¿Sí? El profe se merece. Entonces matar está bien. Por venganza, por lo que sea. Está bien. Entonces lo que hizo Fujimori está bien. Entonces lo que hizo Hitler está bien. Mataron. Ah, pero ellos tenían su justificación. Bueno, Fujimori no mató tampoco. Hitler tampoco mató. No, bueno, eran las cabezas los pensantes, ¿no? Es que justamente depende del punto de vista. A ver, contextualicemos. Ayer el Tribunal Constitucional dio libertad a Alberto Fujimori. Ayer la gente salió a protestar. No, hoy día salen a protestar lo que dicen. Sí. Pregunta, ¿está bien o está mal? Ah, para los que dicen, no, el indulto es un insulto. El indulto es un insulto. Ya, para ellos está mal. Pero los otros dicen, no, está bien. Sí, no, sí, no, sí, no. Entonces, eso depende de cómo lo veas. La ética, la moral, el conocimiento, todo es relativo. Pero, insisto, tú dirás, ah, está bien, profe, depende de cada uno. Pero eso es un gran riesgo. Yo no sé si te das cuenta de eso. Eso trae un gran riesgo. Porque si eso lo establecemos así, entonces no hay verdad. No hay verdad. No existe la verdad. No existe la ley. ¿Te das cuenta de lo que te estoy diciendo? Otra teoría de protágoras, la homo mensura. Eso se refleja en su frase, el hombre es la medida de todas las cosas, de las cosas que en tanto son y de las cosas que en tanto no son. Es la frase completa. Eso quiere decir que eso va a depender, o sea, homo mensura es cómo lo dimensionas tú. Cómo lo dimensiona cada uno. Aquí la discusión es si es que protágoras se refiere a, cuando dice el hombre, se refiere al hombre como especie, o se refiere al hombre en particular. Y muchos textos plantean de que protágoras se refería al hombre en particular. Por ejemplo, está lloviendo, está lloviendo. Y tú sales de tu casa, en tu casa estás calientito, pero sales por X motivos y está lloviendo. Y dices, uy, qué frío, está lloviendo. Pero la persona que ha estado en la calle, en plena lluvia, dirá, no. Está tranquilo, no hace frío. Pregunta, ¿por qué? ¿Hace frío o no hace frío? Ah, depende de cada uno, pues, profe. Uno como está caliente en su casa, de caliente sale de frente al frío, siente frío. Y el otro ya, profesor, dice, no es normal. Entonces, a protágoras, protágoras dice, cada uno mide la realidad desde su punto de vista. Que es claro, la homomensura hace referencia a lo subjetivo. Excelente, Cristian, eres un monstruo. Muy bien. Pregunta, ¿se entiende hasta acá? Sí, listo. Seguimos con protágoras. Y mira lo que dice protágoras. Mira lo que dice protágoras. El culto a Atenas es laudable, dice. ¿Qué es eso, profesor? Un ratito, vamos a... El culto a Atenas es laudable y el culto a Atenas no es laudable. Laudable es... alabar, ¿no? Es digno de alabar. El culto a Atenas es digno de alabanza. El culto a Atenas no es digno... ¿Cuál de las dos es verdad? ¿Cuál de las dos es verdad? El culto a Atenas es digno de alabanza o el culto a Atenas no es digno de alabanza. ¿Cuál de las dos es verdad? ¿Cuál de las dos es verdad? Ambas Pregunta Yelena Pregunta ¿Puede ser posible que ambas sean verdad? Si son opuestas ¿Puede ser posible que las dos sean verdad? Si son opuestas La respuesta es Sí Pero es como decir Verdadero o falso Las dos son correctas Bueno o malo Pero son opuestos Ah Lo que ocurre es lo siguiente Es una verdad en relación a los atenienses Excelente Excelente Muy bien Muy bien Y la otra es verdad en relación a los persas Excelente Dime Paula Levantó la mano Pero fue una pregunta Buenas tardes Hola Una pregunta O sea Dice que La verdad es relativa Pero ¿Cómo hacían para convencer a alguien Cuando hacían oratoria Sea verdad? O sea Si tengo que convencer a otra persona Ellos tienen otro punto de vista Y digo que la verdad es relativa Entonces mi verdad no es absoluta al convencer No estoy muy entiendo A ver Te explico El trabajo de los sofistas Era justamente convencer Y para eso utilizaban Estas estrategias llamadas Oratoria Erística Este La retórica Y la santilogia Que no son otra cosa más que recursos Que podríamos llamar falacias Entonces Esa habilidad que dice Allison Que es la de persuadirla De convencer Apelando Al poco uso Del razonamiento Que hacían las personas Entonces Los sofistas Como especie de trabalenguas Utilizaban estas antilogias El culto a Atenas es laudable El culto a Atenas no es laudable Entonces Este ¿Cuál de ellas es verdad? Y la gente decía No Esta es verdad No Esta es la otra Pero el manejo que ellos hacían Decían Las dos pueden ser verdad ¿Cómo puede ser? Entonces la gente no 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 terminaba Porque si tú te das cuenta Uno se dice Oye pero eso está mal Eso está mal ¿Por qué? Porque Uno es contrario al otro De todas maneras Pero entonces La gente no 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 Aplicaba mucho El razonamiento Los sofistas en eso Serán hábiles Eran hábiles Eran hábiles En confundir A la gente Con Con estas palabras ¿No? Por ejemplo Dentro de un rato Vamos a ver a Protágoras Y el otro es Este Se me fue el nombre Georgias Georgias de Leondino Él decía Por ejemplo Nada existe Y si existe No se puede conocer Y si se conoce No se puede comunicar Por lo tanto Para demostrar Que nada existe Hay un Hay un texto Que habla de eso Es intrincado Mencionan Luego no lo mencionan O sea Convencían A la gente Convencían A la gente Entonces lo que tú dices Dime Pero ¿Cómo te convenzo Si sé que La verdad O sea No es absoluto Lo que yo digo Algo así Es que ellos mismos Decían Ellos mismos Decían Este Uno Ellos De una u otra manera Se sabían Superiores A los demás Porque tenían Este manejo Verbo rey Verbo rey Que te dejaban Sin argumentos A pesar de que tú Te des cuenta De que están Equivocados Pero te dejaban Sin argumentos Te dejaban Sin argumentos ¿Correcto? No era No era que sepas La verdad Sino convencer No, no, no Así es Eso es Lo que acabas de decir Resume todo A los sofistas No les interesaba Alcanzar la verdad Los sofistas Decían Lo importante Es convencer A la otra persona Y si para convencerla La tengo que enredar Y no Entonces no hay problema Por eso es relativo Entonces Los sofistas Apelaban A decir eso Y decir un momentito Eso es lo que tú piensas Sin embargo Y comenzaban ¿No? Claro Buscar Pero buscarlo Todo a su favor Ahora En la homomensura Y el relativismo Que me preguntan En el fondo Sí, realmente es lo mismo Solamente El relativismo Es en general Y la homomensura Es en particular ¿Por qué? Porque como te dije Hace un rato La homomensura Hace referencia Al parecer Según los estudios Hacen referencia A las posturas Personales Individuales Verdades particulares Pero La Este Pero La La El relativismo Es en cuestión A teorías En general Sí Los sofistas Cometen muchas falacias Y las falacias Son razonamientos Equivocados Como dice tu compañera Y lo resumió De manera precisa Y exacta Te felicito por eso No les interesa La verdad No importa Quien va a salir A defender La verdad Y decir de que Si hay verdad Va a ser Sócrates De nada Paulita Chévere contigo Obviamente Obviamente No se llevan Con Sócrates Así es Así el tío Alan Era un sofista De aquellos Era un monstruo El tío Alan Y repte O tal Qué bala Claro Sí Sí La homo mensura Está relacionado De todas maneras Con el relativismo O sea Ambos tienen El mismo principio Pero me parece Que su aplicación Es que En la homo mensura Es mi punto De vista Yo No Y el relativismo En relación a teorías Se especula que está vivo Se especula que está vivo ¿Será cierto eso? Entonces mira Entonces mira ¿Qué ocurre? Sobre cualquier tema Dicen los sofistas Dice protagoras Se puede mantener Con igual valor Las dos tesis Contrarias a incendios Las dos pueden ser verdad A pesar de que son opuestas Toda afirmación Es válida Bajo una determinada relación Y su negación También es válida Pero desde otra relación Esta imagen Por ejemplo Esta imagen Pertenece A los Espartanos La tradición Espartana ¿Qué decía? La tradición Espartana Decía Cuando nace Una criatura Algún Alguna deficiencia Física ¿Qué hacían? Los llevaban Al monte Taigueto Los lanzaban Eso hacían Los espartanos No Frío de frío ¿Sí o no? A este no sirve Lánzalo No Este nació Con un labio leporino Lánzalo Este nació Así Lánzalo ¿Te pasó? No No Preguntan No profesor Qué maldito ¿Qué más? Eso está mal Eso está mal Eso está mal ¿Quién te ha dicho? Están matando Están matando Niños Depende La moral De los pueblos Es convencional Dice Protágoras Depende de cada cultura Para los espartanos Está bien En su razonamiento Está bien ¿Por qué? No tenga miedo A la funa Que no nazca Al Escúchame Escúchame Si un niño nace Con un problema físico Le iban a evitar Sufrimiento Efectivamente En su pensamiento Además Ya no sería Una carga Para el Estado O para el gobierno La forma de gobierno Porque ya no lo iban A mantener Pues Porque un niño Con algún tipo De defecto Entonces había Que estar manteniéndolo No mucho gasto Mucho gasto Y dos ¿Cuál es la principal Actividad? La guerra ¿No? Hay que preparar Guerreros Pero si tiene Un defecto físico Entonces no va a servir No, no, no Deséchalo En su lógica Está bien En su lógica Está bien Entonces ellos dicen Ajá Pero para ellos Para ellos Sistema de creencias Verdad Religión Costumbres Va a depender De la sociedad Y del individuo De la sociedad Relativismo Del individuo Homomensura A eso se le va a llamar El relativismo cultural Y a la homomensura El relativismo subjetivo ¿Entendió? Entonces, ¿Qué enseñan ellos? Oratoria, retórica y carística Antiloges Y eso sirve para tener éxito en la democracia Para tener éxito en esa acción En esta nueva forma de gobierno que es democracia En cuanto a la democracia ¿Qué dicen los sofistas? Aquellos que quieran gobernar deben aprender la virtud de la política Pero para ser bueno en política Debes desarrollar un conjunto de cualidades, habilidades y saberes necesarios ¿Cuáles son? Oratoria, retórica y carística y antiloges El dominio de la palabra Exploro Lo que hemos dicho hasta ahorita Así cuando tu flaco te convence, hija Igualito son los sofistas Igualito son los sofistas Ah, te ha ocurrido Te ha ocurrido, ¿Sí o no? Di la verdad Di la verdad Todas son soldadas caídas Todas son soldadas caídas Ah, ¿Sí o no, Pierito? No te voy a negar, dice No te voy a negar Ya, bueno, ya Listo No arroche, dice Tranquila No voy a decir quién eres No voy a decir quién eres No te preocupes Tu secreto está Pero ya No lo niego No confirmo ni niego Al Entonces Hay que buscar Un ciudadano Elocuente Persuasivo Locuasto Que te hable Protágoras, obviamente Protágoras es sofista Es uno de los máximos representantes Del movimiento sofista Protágoras Y el político Debe saber defender su opinión Y convencer a la mayoría Ese Ahí tienes éxito Ahí vas a tener éxito O sea O este No Floro Oratoria Retórica Herística Y antiguo Otra postura De protágoras Agnóstico Y mire esta imagen Mire esta imagen Mire esta imagen Esa es una pintura ¿No? Una pintura Donde Este La creación La creación Donde Dios Le está dando la mano Nos están agarrando así Nos están agarrando así Pero mira Como hemos cambiado La imagen Un científico Mirando la mano De Dios Para ver si es real O no es real Los sofistas Dudan El agnosticismo Es la postura Que pone en duda El llegar a conocer A Dios Puede ser que exista Pero conocerlo Nunca lo llegaremos A conocer Ese es el agnóstico No es ateo No es ateo El ateo No cree en Dios No cree en nada En realidad Ateo Sin Dios Ok Este Ah bueno Silvana Bien bien No hay problema No hay problema Ok Entonces dice Conocerlo Un poco difícil Pero de que exista Si de repente existe Luego tenemos nosotros A Georgias de Leontino Aquí está la antilogia Mira La antilogia Nada existe Ah Claro Ahí hay una contradicción Que se has descubierto Porque Silvanita Yo Yo soy deidista Yo creo que ese es el título Que Que le puedo dar He encontrado ese título Deidista Oh Te funaron No No te llegaron a comprender No te llegaron a comprender Oye Acá está un ejemplo de antilogia Acá un ejemplo de antilogia Nada existe Yo voy y te digo Nada existe Si nada existe No hay nada Pero mira el segundo argumento Mira el segundo argumento Nada existe Pero si existiese algo Partiste diciendo Nada existe Pero si existiese algo No lo puedes conocer Ya bueno Ya bueno Te atraco Es que existiese No lo puedes conocer O sea no se puede conocer Pero si lo puedes conocer Pero si lo llegaras a conocer Total Decídete Pero si lo llegaras a conocer No lo puedes comunicar a los demás Ah ya Entonces Existe o no existe ¿Dónde está? Claro Tiene que ver con juegos digitales ¿Dónde está la antilogia? Si dices que nada Existe nada Nada Pero luego tú mismo dices Pero si existiese Y eso se llama nihilismo De 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 Yortias del Lentino Nada Esa Niega la existencia de algo No existe nada Nihilismo Fatalismo Una postura bien radical Pero ahí tenemos un ejemplo de antilogia Porque ¿Cuál es el error de ese razonamiento? ¿Cuál es el error de ese razonamiento? Nada existe Aguanta Pero si existiese Pero ¿Cómo vas a ¿Cómo vas a abrir la posibilidad De que algo existiese Si has dicho que nada existe? Ahí está la antilogia Las contradicciones Hasta que aparece este señor Uy Es Es la primera postura Es lo que él piensa Es lo que él piensa Así Él 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 está convencido De que nada existe Su primera tesis Y de ahí Su antilogia Hasta que aparece este señor Y a este señor Pues le va a parar Como quien dice Tradicionalmente En el barrio Este señor Le va a parar El macho A los sofistas El papá De este señor Es escultor Pero nos interesa más La profesión de su mamá Partera Fantipa Es que no me equivoco Fantipa Es la madre De este señor ¿Quién es? Sócrates La madre de Sócrates Era partera La madre de Sócrates Es partera Ayuda a las mujeres A parir A dar a luz Y él decía Yo he heredado El arte de mi madre Mi madre ayuda a parir A las mujeres Yo ayudo a parir A los hombres No, profe Eso es imposible Pero no eso Pesoyi No, no Entonces A parir ideas A parir ideas Parir ideas Ah, ya Y por qué Por qué Por qué Esa analogía Profesor Eyacular Conocimiento Guarda Pierito A ver Veamos Este señor Sócrates Te dedicaba A enseñar Pero este No cobraba Eso es Este Inmoral Claro Por vocación Este maleaba La plaza Sócrates maleaba La plaza Maleaba La plaza Maleaba La plaza No, muchachos No, no, no Maleaba La plaza De acá ¿Cómo? ¿De dónde? Ah, es que Sócrates Recibía Recibía Un billete Del Estado ¿Por qué? Porque él Participó En algunos combates En algunas guerras Que los atendientes Habían tenido Y era como Una especie De jubilado Entonces Ah, qué buena Gracia Qué buena Gracia Pero los sofistas ¿De dónde? ¿Los sofistas ¿De dónde? ¿Tendrían que cobrar? Ah, entonces Todo es Depende cómo lo mires Todo el mundo dice Ah, Sócrates Sócrates Los sofistas Qué basuras Qué basuras Ah, todo depende Ah Estimulaba a hacer Un examen De autoconciencia Él decía Que la verdad Él estaba a favor De las verdades Los sofistas Dicen Todo es relativo Sócrates Dicen No, estás equivocado Existen verdades Que guían todo A A Verdades a partir De las cuales Surge todo Pero esas verdades No están afuera No se las puedes enseñar A las personas Están adentro Dentro de Entonces Tienes que buscar en ti Por eso Y de ahí viene Él Conócete a ti Listo Eh, sí Va a haber una dialéctica Emalí Va a haber una dialéctica Conócete a ti Busca dentro de ti Ahí viene el tema El tema de la partera Como la verdad Está dentro de ti Hay que sacarla Hay que ayudarte A sacar Sal de ahí Sal de ahí Hay que sacar la idea Como tú no puedes Por sí solo Porque eres medio torpe Porque Tenemos que ser torpes Para no darnos cuenta Entonces Sócrates Venite Y yo Tranquilo Yo te voy a ayudar Yo no te voy a decir cómo Te voy a guiar Te voy a guiar Pero Busca dentro de ti Busca dentro de ti No, Sócrates era bien Bien, bien, bien Bien este En la primera imagen Justamente En la primera imagen Y nosotros regresamos Ahí está Este Sócrates Y era tan directo Tan directo Tan sarcástico Mordaz Que ponía en ridículo ¿A qué? A los sofistas Dice que la filosofía Es enseñar a vivir La filosofía Te enseña a vivir Pero como el hombre Vive en sociedad Tiene que respetar normas Tiene que respetar leyes Para hacer lo correcto Para vivir adecuadamente Tienes que conocer el bien Pero como el bien Es un conocimiento Está dentro de ti Busca dentro de ti Y tienes que conocer Lo que es el mal También ¿Para qué? Para que no lo hagas Sócrates decía Una persona Es mala por ignorante No es mala Porque comete actos indebidos Es mala Porque no conoce el bien Tienes que buscar Y mira la última parte Se ganó la enemistad De gente muy poderosa ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Puedes responder Puedes responder A ver Sí, Piero ¿Pero por qué más? ¿Por predicar? No Oye, lo hemos conversado En la hora anterior Lo hemos conversado En la hora anterior Ahorita viene la ironía Alexander ¡Ajá! Muy bien, Karine Karine Bravo Bravo, Karine Claro Porque pregunta ¿Quién es la gente poderosa? La que está arriba Pues ¿Y esos eran discípulos ¿De quién? De los sofistas Pues ¿Y a quién ponían Ridículos Sócrates? A los sofistas Entonces Como los sofistas Eran ridiculizados Iban a ir Oye, oye ¿Qué pasó? Maestro ¿Qué pasó? Oye, oye Oye, sí Está que me ponen ridículo Está que me ponen ridículo Adelante de todos Pero Me alucro, me ayuda Apóyame, Chorri Apóyame Entonces Se ganó El enemista De gente muy poderosa Porque los sofistas Tenían influencia Tú Tú te vas a venir a burlar de mí Tú no sabes quién soy, ¿ah? Tú no sabes Un Gobernador Tú, tú, tú Tú eres un alumno, ¿sí o no? ¿Te acuerdas que te jalé? Y después te aprobó Muy bien Y así pues Entonces, profesor Celos Celos ¿Sí? Pasión No porque tengan razón Los sofistas Entonces estamos hablando De nuestro amigo Socrates Este Socrates Era un bravo de bravo Fue bravo de bravos Socrates Era bravo de bravos Él decía Sí existen Verdades absolutas Pero se encuentran Dentro de nosotros Hay que ayudar A las personas A sacar ¿A través de qué? A través del método Mayéutico La mayéutica Correcto La mayéutica La mayéutica Es un método Es el arte de la pregunta Excelente Eres un monstruo Ya te dije Excelente Muy bien Está basado en la pregunta Ni la repregunta Pero en el diálogo En la conversación Pero es dialéctico ¿Por qué? Porque te lleva A la mejora Te lleva a la mejora Te divide en dos momentos El primer momento Es el momento De la ironía De la contradicción Ironía El momento irónico ¿Por qué irónico? Porque la persona Se da cuenta De que O sea Sus ideas No son claras Se contradice Los sofistas Se contradicían Nada existe Y si existe Un ratito ¿Cómo que no existe? Es que espérate No, 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 no ¿Cuál espérate? Has dicho que nada existe Y ahora estás diciendo Que si existiese ¿Existe o no existe? No, pues espérate No, no Espíjame Sócrates los ponía En contradicción Sócrates los ponía En contradicción Entonces En este momento irónico Como dice Pierito Sócrates conversaba Les preguntaba Se hacía pasar Por ignorante Pero la intención De este primer momento Era que la persona El interlocutor Se dé cuenta De su ignorancia Porque No, a mí me ha enseñado El sofista Yo sí Yo tengo la verdad Porque el sofista Me ha enseñado Así te ha enseñado A ver Explícame esto Y se contradecían Total ¿Sabes o no sabes? Este Lo ponía en ridículo Sócrates Hacía preguntas Ingenuas Medias retóricas Medias tontas Pero que La intención era Que la persona Se dé cuenta De que estaba Estaba equivocada Pingía No, yo no sé ¿Qué es esto? ¿Qué es lo otro? Se hacía el tonto ¿No? El otro Se envanecía Y decía No, yo sé Pregúntame Sócrates Pregunto Uy, Sócrates Uy, ¿para qué me dijiste? Sócrates En eso radica La sabiduría De Sócrates Reconocer De que a pesar De que sabe algo Le falta mucho Por conocer Mientras que los sofistas Decían saberlo todo Una vez que se lograba Que la persona Descubra su ignorancia Se pasa al segundo momento La refutación O definición Partiendo De la contradicción Se llega Al momento De llegar A definir Llevar A conceptualizar Pero quien va a hacer eso Es la persona No Sócrates Porque Sócrates Sirve solamente De que de guía No te dice Siéntate Cállate la boca Cállate Oye, cállate Yo te voy a decir Cómo es No, no, no Sócrates preguntaba Para que la persona Descubra por sí mismo La verdad La refutación Es la inducción Porque te va llevando Pasito a pasito A establecer una ley A partir de casos Particulares ¿Quieres ver a Sócrates En acción? ¿Quieres ver a Sócrates En acción? Ahí va Miren Ahí va Sócrates Te saludo Sócrates Oh, el excelente Hippias Hace mucho Que no teníamos El placer De verte en la ciudad ¿A dónde vas Tan bien equipado? Al gimnasio A pronunciar un discurso Sobre la genealogía De los dioses ¿Te gustaría escucharlo? Tengo cosas que hacer Y lamentablemente No puedo acompañarte Es un discurso Que ya he hecho Todos me han dicho Que es muy bello Sería un placer Tener también tu opinión Dijiste muy bello ¿Sabes entonces Lo que es la belleza? Claro Ciertamente ¿Y serías capaz De explicármelo? Nada es más fácil Una bella virgen He ahí Sócrates Lo que es bello Buena respuesta Pero dime Hippias ¿Se podría decir Que una mula Es bella? Sí En mi pueblo Hay mulas De gran belleza ¿Y una bella cacerola? ¿Se puede decir Que es algo bello? No entiendo Querido Sócrates Que te pueda servir De un objeto Tan prosaico Para hablar De cosas Tan elevadas ¿Qué quieres? ¿Soy tan rústico? De todos modos Aún tú debes aceptar Que una bella cacerola Es bella Sí, quizá Pero la más bella cacerola En comparación Con una bella virgen Es fea Como la más bella De las vírgenes Será fea En comparación Con un dios No es eso Lo que quieres decir Exactamente Y sin embargo Antes dijiste Una bella virgen He aquí Lo que es bello Y ahora me dices Que comparada con un dios Es fea Pero no puede ser bella Y fea al mismo tiempo Te lo explicaré otro día Cuando quieras Te saludo Sócrates Ahí nomás Ahí nomás Ahí nomás Dicen Oye, pero espérate No, 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 no Lo ridiculizó Ahí está Ese es el primer momento Ese es el primer momento Esa es la ironía Lo trabó Es un maestro Sócrates Maestro Ala, qué chere Profe con Sócrates Entonces Ahora Con respecto a Ya te expliqué La ironía La mayéutica Ahora con respecto A la ética Y a la moral Con respecto A la ética Y a la moral Lo atarantó Lo reinició Lo reinició La inducción Es cuando vas De casos particulares A casos generales Esa es la inducción De lo particular A lo general La deducción Es de lo general A lo particular La jara Estaba buscando A señal La refutación La refutación Es el segundo momento Ahora Si tú te has dado cuenta En el video Él busca definiciones La belleza Él no discutía acerca Es verdad Es verdad que Fujimori Es este inocente No, eso no Él buscaba Lo absoluto La verdad La belleza La virtud Esos temas Sobre esos temas Discutía Sócrates Sobre esos temas No si será verdad Que el sol está caliente No esas cosas Es Sócrates Así se llama Sócrates Quiero ser que no me equivoco Es un extracto De la película Sócrates Entonces En cuanto a la ética Y a la moral En la Grisa clásica En la Grisa clásica Según Nietzsche Según Nietzsche Había dos conceptos Que guiaban la moral La ética griega Lo apolíneo Y lo dionisiaco Apolíneo viene de Apolo La mesura El control Lo racional Y lo dionisiaco El descontrol El impulso El desenfreno La pasión Lo irracional Era lo dionisiaco Pero en el mundo Antiguo griego Había un edicuado Equilibrio Por eso te pongo Como gráfico Ahí a Aquiles Aquiles Hércules Que son héroes griegos Que eran personas Que había equilibrio Eran personas Que se equivocaban Que se enamoraban Que tenían que Justicia Ya Listo Hasta que Aparece Sócrates Y desarrolla Lo que se conoce Como su ética Intelectualista Su ética Intelectualista Y en el caso De su ética Intelectualista Sócrates Dice lo siguiente Identifica la virtud Con el conocimiento Por lo tanto Entre lo apolíneo Y lo dionisiaco Sócrates Le empieza a dar Más relevancia A lo apolíneo Y Desmerece Lo dionisiaco Esa tradición La va a continuar Platón Y esa tradición Se va a mantener En la cultura Occidental Hasta que Aparece un Nietzsche Y le dice Tú Sócrates Tú Platón Son los responsables De la decadencia Moral De la sociedad Occidental Según Nietzsche ¿Por qué? Porque sobrevalora Lo racional Y desvaloriza Lo 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 terrenal Lo cotidiano O sea Una persona Se puede equivocar Perfecto Se puede equivocar No Pero Tienes que buscar El conocimiento Lo que pasa muchachos Es que ustedes Tienen que entender algo Sócrates y Platón Su filosofía Influye No es que sea igualita Pero influye En el pensamiento Cristiano católico En las posturas Cristianas católicas ¿Qué se valoriza Bastante? Lo espiritual ¿Y qué se Que se rechaza? Lo carnal Guácala Guácala Salvando distancias Eso ya lo había dicho Sócrates Y lo había dicho Platón Revalorizando Mucho Lo Lo racional Pero desmereciendo Lo Terrenal Entonces Sócrates Dice No se puede hacer lo justo Si no se le conoce Conociste a ti mismo Pero también es imposible Dejar de hacer lo justo Una vez que se le conoce Una vez que sabes Lo que es la justicia No puedes actuar De otra manera Siempre tienes que ser justo Según este intelectualismo moral Lo único que hace falta Para hacer las personas virtuosas Es enseñarles En qué consiste la virtud Una vez que la descubran Nunca más vuelven a ser O cometer Actos indebidos Una persona es mala Por ignorante Por eso se llama Ética intelectualista La última diapositiva Muchachos Sócrates Fue condenado A muerte ¿Te acuerdas Que te dije Que los sofistas Iban y Oh me está vacilando Está que me Está que me trolea Está que me trolea ¿Quién? ¿Quién te está troleando? ¿Quién te está? Sócrates Vamos a acusarlo Vamos a acusarlo Y lo acusaron de dos cosas Uno Sócrates era medio Es que Sócrates habla de Creen los dioses Sócrates cree en los dioses Es que sean No sé Este Lo acusan de Corromper a los jóvenes Y de despreciar A los dioses Pero esas son Acusaciones infundadas ¿Por qué profesor? Porque él nunca Corrompió a los jóvenes No, no Sí los está corrompiendo Entonces Entraban a tallar Los sofistas Con su verborrea ¿Por qué dices Que lo corrompen? Porque los jóvenes Ya no se están dedicando A la gimnasia A las artes No, ahora Se dejan solamente A caminar Y a meditar Y a pensar Los está corrompiendo Por eso Y dos Sócrates decía Lo llamaba Daimon Sócrates utiliza Este concepto Daimon El Daimon El Daimon Es un demonio interno Pero tú sabes Que la de dónde viene La palabra demonio Esto lo he descubierto No hace mucho ¿Qué significa La palabra demonio? Es que la gente Le tiene terror El diablo El demonio El diablo Conocimiento Daimon Conocimiento Demonio Conocimiento Sócrates decía No se refería Al demonio A Satanás No se refería A eso Si no se refería A ese conocimiento Interno Que tenemos nosotros Entonces Pero él Él lo Él mencionaba Altaimo Y los sofistas Se agarraron De ahí Para decir Está intentando Nuevos dioses Sacrilegios Sacrilegios Ah no Dijeron Los Atenienses Dijeron Ah no Eso está mal Como está Atentando Contra los dioses Lo condenaron Te condenamos A cadena Y Sócrates Dijo Gracias Muchachos Muchas gracias Aguanta Aguanta ¿Qué? No te estoy condenando A estar en la cárcel Chévere ¿Cómo que chévere? Claro Porque adentro Tengo comida Tengo techo Tengo tiempo Para pensar Nadie me va a fastidiar Gracias muchachos No 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 Sócrates Otro juicio Ya Otro juicio Y juicio 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 Ya está Condenado A beber La cicuta Cicuta Veneno Y Sócrates Dijo Bien Gracias ¿Qué? Aguanta 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 ¿Cómo que? Gracias Claro Porque ustedes Me van a dar la cicuta Yo voy a beber la cicuta Y me voy a morir Y por fin voy a conocer Algo que no conozco La muerte Gracias Viste Así era el tío Sócrates Pero Pregunta Pero pregunta ¿Se murió bebiendo la cicuta? Pues Se murió bebiendo la cicuta Irónico hasta la muerte Era un hijo de su mamá Hasta la muerte Hasta la muerte Hasta el último Le dio una lección Al pueblo ateniense Una lección De ética Y de moral De ética Y de moral Yo no he cometido Ninguna falta Porque sus discípulos Le dijeron Maestro Tenemos todo listo Para Para escaparnos Vamos a escaparnos Maestro Y Sócrates Les llamó la atención Ustedes están equivocados Yo no voy a escapar Pero ¿Por qué? Mestro Si usted no cometió Ninguna falta Efectivamente Yo no he cometido Ninguna falta Con mi muerte Estoy dando una lección A todos aquellos Que me acusan Anda En serio Así es Ético y moral Pero les sirvió de poco Porque igualito Grito señores Las claves Te la paso Te la paso A tomar el quiz Me parece ¿Qué tal? ¿Qué te pareció? Abrazos Y mañana se dan un salto Por San Marte